Hola, hace algún tiempo me enteré de que en Milwaukee había una hamburguesería especializada en la Butter Burger, una hamburguesa cuyo bollo se unta con una super dosis de mantequilla. Vamos a hacer una versión en la que también utilizaremos una sartén de hierro colado que tiene algunas ventajas muy interesantes. Como veis, lo primero que hacemos es poner la sartén al fuego y calentarla sin ninguna grasa, ya que la hamburguesa ya tiene la suya propia. La mezcla de magro y grasa es de un 10%. Lo normal es poner un 20, un 25, pero como luego añadiremos la mantequilla no es necesario. Como veis, formamos la hamburguesa y la salpimentamos. La ponemos sobre la sartén y bajamos el fuego. Como está muy caliente conseguiremos que la parte exterior se caramelice y que la interior quede jugosa. Además, tostamos el pan, también sin grasas y con cuidado para que no se nos queme. Y ahora vamos con la lata de mantequilla, una que me trajo Ana de Nueva Zelanda, muy original. Cogemos la base del bollo y la untamos con una buena dosis de mantequilla. Y cuando la hamburguesa está bien hecha por ambos lados, añadimos el queso. Y como ya hemos hecho en alguna otra ocasión, añadimos un chorrito de agua, cubrimos y con esto conseguimos que el queso se funda en unos segundos. Retiramos, servimos y a la mesa. Bueno, esto más que una hamburguesa es un intento de suicidio por exceso de grasas, pero vamos a probar qué es de lo que se trata. Interesante, no todo. Una sensación de estar todo pringado de grasa. Haberme hecho un pijama ahí de mantequilla. Vamos a probar otra vez. El reposo a la carne siempre, a la ternera siempre le va muy bien. Ahora están goteando aquí todos sus jugos porque los mantiene. Igual me he pasado un poco de punto. Me gusta más, un pelín más crudo. No se hace excesivamente grasiento, no se hace desagradable. Pensad que la grasa es un conductor estupendo para los sabores, para que los sabores se distribuyan bien por la boca. De ahí que un chorrito de aceite en unos huevos fritos, un chorrito de aceite de oliva virgen extra crudo sobre unos huevos fritos, los potencia al máximo. Pues la mantequilla, la verdad es que si no fuera un abuso para el cuerpo, es una receta a considerar para incorporarla. Es sabrosísima, es muy pura, es muy limpia. Un sabor muy sencillo y muy rico. Bueno, a ver si os animáis a probar y me contáis. Que vaya bien, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!